...pode suponer un problema. En los últimos años el número de empresas que han sido víctimas de delitos cibernéticos ha aumentado de forma notable. En internet existen dos tipos de usuarios, los lobos y los corredistas. Y el número de corderos en el sector turístico ha aumentado cada vez más las empresas víctimas de ciberdelitos. El sector económico de canarias que es el turismo es un sector apetecible para los ciberdelincuentes y hemos experimentado en el último año un ascenso progresivo de los ciberdelincuentes en el sector. Los más frecuentes son la usurpación de identidad o los lobos de tarjetas de crédito. Y el wifi abierto suele ser en la mayoría de los casos la forma más sencilla de acceder a las víctimas, ya sean clientes o empresarios. Para evitar estos ataques se recomienda... Tenemos que tener una estructura lógica de sistemas que esté preparada precisamente para que esos ataques entren y no sean problemáticos. La mayoría de las empresas turísticas detectan los ciberataques cuando ya se han cometido. Lo más lógico es que contratas con una empresa que te haga un análisis de lo que ha ocurrido para implementarlo en la denuncia y sobre todo poder tomar las medidas para que no vuelva a ocurrir. A través de un taller de ciberextorsión impartido en Playa del Inglés en el sur de Gran Canaria, los empresarios turísticos han podido conocer de manos de expertos cuán vulnerables pueden llegar a ser ante el ataque de un pirata informático. Una plaza en un centro especializado es lo que reclaman...